Hay una confusión por parte de algunos, y cuando digo parte de algunos es porque no quiero englobar a todos los docentes, a todos los empleados públicos, sino que me refiero a estos autoconvocados, estos 40, 50, 60 autoconvocados, los cuales después de manifestarse la reunión que han tenido con presencia de diputados del Frente para la Victoria, diputados que todavía no asumen la responsabilidad institucional que tienen que tener, que esto no pasa por un reclamo genuino, verdaderamente genuino, sino que está pasando por un movimiento, por un mecanismo fundado en una oposición política, con un fin desestabilizador hacia este gobierno, el cual les mantenemos desde ya, que vamos a seguir peleando como para ordenar esta provincia y realmente sacarla de esta enfermedad que estaba viviendo. El diálogo no es manifestar algo y esperar que de la otra parte se cumpla, sino el diálogo es el intercambio en pos de una solución, solución a la cual vemos a las claras que ellos no quieren arribar. Digo ellos y me refiero a una minoría, una minoría que en este momento están teniendo de rehén fundamentalmente a los alumnos, los cuales nosotros les pedimos que discutamos, debatamos, dialoguemos, pero con los alumnos en las aulas. Con respecto a las tomas que existen, tanto por parte del Ministerio, como de otros edificios públicos, se ha realizado la correspondiente denuncia. No es algo que nosotros podemos tomar intervención directa, sino que estamos esperando la resolución del juez que tiene el caso bajo su órbita. Una vez que el juez resuelva, atento a las denuncias que se han generado por parte de los empleados públicos que sí estaban realizando su labor, se genera mucha violencia por parte de aquellos que realizan tomas de edificios. La violencia comienza verbalmente con desafíos permanentes y es muy probable que los mismos, por una cuestión de seguridad y de preservar la integridad física, no estén yendo a trabajar, porque aparte tampoco pueden desarrollar sus tareas. La manifestación, por más legítima que sea, no puede estar sustentada en la comisión de un ilícito. El corte de una ruta es un ilícito, está establecido en nuestro código penal. Nos parece que eso es algo que se fue acostumbrando a la sociedad de vieja data, porque viene de años anteriores, y los cuales de una vez por todas, dentro de este saneamiento que se está generando, tenemos que cortar en su realización. Gracias. 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 Gracias.